... Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, la apologética, la defensa de la fe. En algunos videos donde se ven, se observan a algunos hermanos haciendo apologética, defensa de la fe, algunos sacerdotes que se encuentran debatiendo con los hermanos protestantes. Y creo que hacer apologética es saludable y sano siempre y cuando se respete la caridad fraterna y se desarrolle más los principios del respeto humano. Bien, ¿qué es lo que sucede con estos debates? A veces son demasiado prolongados, se exponen las doctrinas, etc. Y al final se presenta como una atmósfera de no saber quién tuvo la razón. No. Entra uno después, posteriormente, a leer los comentarios y viene una serie de descalificaciones, actitudes un poco ásperas, comentarios un poco groseros, que desdicen mucho de nuestro ser como cristianos, tanto por parte de los hermanos protestantes como por parte de los hermanos católicos. Y yo creo que no es un buen ejemplo para ninguno que se diga que es cristiano. Creo que se podría hacer una apologética con unas características que se evitarían muchos problemas y serían como más plausibles. Me explico. Hay preguntas que son claves y que solamente pueden ser respondidas por la historia. La historia es una ciencia humana que tiene una metodología, una sistematicidad y una seriedad tal, que es la que nos da los datos y los informes de las cosas que hoy conocemos y que las entendemos y que son así. Precisamente por el desarrollo investigativo, toda la labor dispendiosa de acumular datos, de tener acervos de documentos que nos informen sobre el acontecer del hombre aquí en la Tierra. La historia es esa ciencia que nos va a aportar el dato que necesitamos saber después de un minoso estudio serio, sistemático, metodológico, con las características propias del método científico. En este caso, esta es una ciencia humana, la historia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando se hacen preguntas claves, como por ejemplo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ese dato nos lo da la historia. Cuando se hace una pregunta, ¿quién hizo la Biblia? Ese dato nos lo da la historia. Existen algunas referencias que están en la Sagrada Escritura, pero la historia es la que nos da el dato, la que nos corrobora el dato que podemos encontrar en la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. En la Biblia no aparece cómo se escribió el Nuevo Testamento, es decir, ¿por qué las cartas de Pablo son las cartas de Pablo? ¿Quién determinó eso? En la Biblia no nos dicen que los hechos de los apóstoles fue considerado un libro que tenía que ser incluido dentro del canon del Nuevo Testamento y tenerlo como inspirado. Eso no nos dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni mucho menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco nos va a decir, hombre, los libros que tenemos como evangelios, los tenemos como inspirados, no fueron cinco, no fueron siete, en virtud de esto y de esto, eso tampoco lo trae la Biblia. Entonces, ¿dónde está ese dato? En la historia. Entonces hay que acudir a la historia. Lo mismo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pues hay que ir a la historia. Vemos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 16 y 18, cuando Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Mi, o sea que es una iglesia. Después aparece en los señores de los apóstoles el acontecimiento de Pentecostés, no es la iglesia que empieza como a caminar, a consolidarse. Y después existen en el libro de Efesios, de Filipenses, etcétera, de Romanos, otras realidades que nos muestran la iglesia. Muy bien. Pero entonces, los hermanos separados podrían decir, mira, estos somos nosotros, estos somos los cristianos. Pero vamos viendo que en el devenir histórico, estas iglesias, pues no son ellas. No, no. ¿Por qué? Porque estas iglesias protestantes tienen diferentes doctrinas. Y uno tiene que ser poco inteligente o no querer pensar para decir que las iglesias protestantes, todas vienen desde el mismo Jesucristo para acá. Porque eso es, prácticamente eso es un exabucto intelectual. Pero todas se dicen eso. Usted habla con un pentecostal. Dígale, ¿dónde empezó su iglesia? En Pentecostés. Pregúntele a un adventista, ¿dónde empezó su iglesia? Y pregúntele a un calvinista, y pregúntele a un bautista, ¿dónde empezó su iglesia? A ver, ¿qué le van a decir? Y entonces, una sana sensatez, uno tiene que decir. Algunos de ellos tienen la razón, porque todos no la pueden tener. Entonces, ¿cómo se descalifican unos a otros? Con la Biblia. Entonces, uno tiene que ser sensato. No, espérese un segundo. Deje la Biblia en un momento. Es palabra de Dios. La respetamos. Y más falta, déjela ahí. Pero aquí lo que tenemos que averiguar es cuál es la iglesia verdadera y quién hizo la Biblia. Esos datos no están en la Biblia. Están en la historia. En la historia. Entonces, si el hermano protestante muestra con la historia que viene desde el mío Jesucristo para acá, porque tiene documentos, tiene tratados, concilios, aquí está nuestro primer pastor, aquí está nuestra primera iglesia, aquí está, mire, la arqueología no nos deja mentir, mire, estos datos de la paleontología nos muestran también esto, ¿no? De acuerdo al desarrollo, podemos mostrar que desde el primer pastor nuestro fue este o este, hasta el momento que tenemos este. Dice, no lo pueden hacer, no lo tienen, no tienen ese dato. Lo mismo, lo mismo, que quien hizo la Biblia, entonces preguntele a un hermano separado quien hizo la Biblia y va a tener que aceptar que no la hizo ninguna iglesia protestante. Así de sencillo. Y le voy a decir, ¿por qué? Simplemente con un solo dato histórico. Ellos no tienen papas, ni nunca han tenido papas. La iglesia católica, sí. Y fue un papa en el año 382 que pudo declarar, definir, definir y declarar que había Biblia. Tenemos palabra de Dios y eso lo dijo un papa. En el año 382. Eso es historia. Ellos no han tenido concilios. La iglesia católica, sí. Y fue en el concilio de Roma. Después hubo un concilio, el concilio de Cartago. Concilio de Hipona y el concilio de Cartago, año 397. Ya hubo un concilio de Florencia, el concilio de Trento, etc. Y otros concilios. Pero en esos primeros tres concilios, concilio de Roma, concilio de Hipona, concilio de Cartago, fue cuando se definió inicialmente el cano bíblico. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia. La iglesia católica. Y la iglesia católica sí tiene como probar eso. Concluyamos. Entonces, cuando usted vaya a entablar algún debate con algún hermano separado, con respeto, con caridad, entonces empieza a hacerle esas dos preguntas. Muéstrame históricamente que tu iglesia es la iglesia que Cristo fundó. Y muéstrame históricamente quién hizo la Biblia. Necesariamente esas dos preguntas van a conducirlo indiscutiblemente a la iglesia católica. Por eso, estos hermanos evaden las preguntas que tengan que ver con la historia. Y por eso, igual que Martín Lutero, dice que lo que no dice la Biblia no es palabra de Dios. Porque es una manera de engañarlo, ¿no? Para no hacerle ver lo que está allí. La historia. Y la historia no miente. Por eso, los hermanos separados no les gusta tocar la historia. Por eso, pero con la historia les podemos cerrar la boca y mostrarles dónde está la verdad. La iglesia católica nos muestra quién es el camino, la verdad y la vida. Quién es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál iglesia? La católica. ¿Por qué los protestantes no existían cuando Pablo escribió eso? Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Las iglesias protestantes aparecieron en el año 1517 para acá, ¿no? Y eso lo dice la historia. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.